Es una simulación de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York. En esta ocasión es nuestro tercer año consecutivo realizando este modelo en la Universidad Tecnológica. En esta ocasión nos visitan universidades de todo México. Desarrollamos temas sobre política, temas políticos, económicos y sociales, así como también salud mundial, pero todo a nivel mundial. Nos visitan universidades de Altamira, del Valle de México, de Guanajuato, de Morelia, entre otras. La finalidad del evento es que los alumnos y los jóvenes estén al tanto de la situación mundial sobre lo que estamos viviendo actualmente y sobre qué consecuencias puede traer al mundo el día de mañana si no nos damos cuenta de que el daño que le estamos realizando al mundo. Con anterioridad realizamos eventos a nivel regional y esta vez nos tocó hacerlo a nivel nacional. Quisimos abarcar un poco más y por lo tanto esperamos que los siguientes años se puedan seguir realizando estos modelos para llegar aún más a jóvenes y sobre todo para que se puedan desempeñar en el idioma inglés y francés, que son los idiomas que imparte la Universidad Tecnológica.